Mira loco, esa tipa la que tiene la camisa amarilla, esa, ella quiere le traer a Cole para que le tire una bola y mira lo que ella hace, check this out, I've never seen this before. Mira loco, esa tipa la que tiene la camisa amarilla, esa, ella quiere le traer a Cole para que le tire una bola y mira lo que ella hace, check this out, I've never seen this before. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, también síganos en Instagram como hablando de todo, hablando con el número 2 de todo, con el número 2 otra vez, hablando de todo con el número 2.